¿Sabes lo que los trolls guardan en sus cuevas? Si quieres verlo, puedes acompañar a Jorrick a buscar el tesoro de los trolls. En una pequeña granja de Suecia, muy al norte, vivía una familia de duendes. El más joven se llamaba Jorrick, apenas tenía 100 años y ni siquiera le había salido barba. La hija de los granjeros iba a contraer matrimonio muy pronto, y Jorrick quería hacerle un regalo porque le parecía muy simpática. Así que le dijo a su padre, que era un viejo duende muy sabio. Voy a robar un collar del tesoro de los trolls para regalárselo a Margrete el día de su boda. ¡Ni hablar! respondió su padre. Los trolls vigilan celosamente su tesoro, día y noche, y si te atrapan te comerán. Te prohíbo que vayas a la montaña, aún en noche buena. ¿Y por qué noche buena? preguntó Jorrick ingenuamente. Porque es la noche, respondió su padre, en que los trolls cuentan sus riquezas y están tan ocupados que no se dan cuenta de nada. Quien tiene la valentía de entrar en su cueva esa noche, puede llevarse tranquilamente lo que quiera. Pero no quiero que pienses más en el tesoro de los trolls. Sin embargo, Jorrick no podía dejar de pensar en el tesoro. Por fin, llegó la noche buena y los duendes estuvieron despiertos hasta muy tarde. Después se acostaron todos. Todos salvo Jorrick. Jorrick salió sin hacer ruido y estuvo andando en la fría y oscura noche, sin preocuparse ni de la nieve ni del viento. Anduvo mucho tiempo, atravesó el bosque y finalmente llegó a la montaña de los trolls. Trepó por las rocas, agarrándose bien a las hierbas, y se puso a buscar una abertura para entrar en la montaña. Al cabo de un rato, descubrió una grieta por donde se veía un resplandor. Era tan pequeño que no le costó ningún esfuerzo deslizarse por ella. Siguió la fisura de la roca y acabó por llegar al interior de una cueva enorme. Allí había dos trolls. Realmente eran tal y como se los habían descrito su abuelo y su abuela. Gigantescos, feísimos, con una inmensa boca y grandes patas peludas a modo de manos. Estaban muy ocupados contando su tesoro, que estaba apilado en un gran cofre, de manera que no vieron acercarse a Jorrick. Sin hacer ruido, éste ascendió por el cofre, agarrándose a los clavos y a los serrajes. Al llegar a lo alto, vio un hermoso collar de perlas y saltó al interior del cofre para cogerlo. Pero justo en aquel preciso momento, uno de los trolls gritó ¡Uf! ¡Ya está! ¡Hemos terminado! Y ¡clac! Cerró la tapadera del cofre. ¡Pobre Jorrick, encerrado en el cofre! ¿Moriría de hambre y de sed? Afortunadamente, era muy ingenioso. Se acercó a la cerradura y se puso a gritar como un ratoncito. ¡Qué! ¡Qué! ¡Anda! ¡Hay un ratón dentro del cofre! Dijo uno de los trolls. Me gustan los ratones, aunque no son gran cosa para comer. Levantó un poco la tapadera, deslizó la mano en el interior del cofre y a tientas atrapó a Jorrick. ¡Eh! Gritó el pequeño duende, apretando fuertemente el collar entre sus manos. ¡Que no soy un ratón! En efecto, no eres un ratón, dijo el troll examinándolo. Eres un duende. Estoy encantado de haberte encontrado. Mira que hasta ahora no había tenido la oportunidad de comerme a uno de los tuyos. Y estalló en una enorme carpejada. ¡Dámelo! Lo añadiré al relleno del pavo, dijo el otro troll relamiéndose los labios. ¡Pero no me podéis comer así! ¡He andado mucho por la montaña y estoy muy sucio! Dijo Jorrick. Entonces, el troll lo llevó al riachuelo que fluía al fondo de la cueva. Lo remojó bien y luego lo sacudió para que se escurriera. ¡Vamos! Dijo Jorrick con aire severo. ¡No es así como se hace! ¡Me tenéis que cepillar para quitarme la tierra! ¡Puff! Exclamó el troll levantando los hombros. Pero dejó a Jorrick en el suelo y fue a buscar un cepillo. Entre tanto, Jorrick miraba a su alrededor, buscando el medio de escapar de allí. De repente tuvo una idea. En la orilla del riachuelo había un cántaro atado que servía para sacar agua. Dio un salto al interior del cántaro sin soltar el collar. Y con su cuchillo cortó la cuerda con la que estaba atado el cántaro. Y como si fuera en barca, Jorrick se deslizó por el agua, siguiendo el curso de la corriente. Cuando el troll volvió a la orilla, empezó a gritar, haciendo que temblara toda la montaña. Pero ya nada se podía hacer. La corriente condujo a Jorrick bajo la montaña hasta el valle, al aire libre. Regresó a su casa cantando, pues estaba muy orgulloso de sí mismo. El día de su boda, Margrete encontró el collar bajo su almohada. Enseguida adivinó su procedencia y al terminar la comida, dejó sobre la mesa un buen pedazo de pastel para los duendes. Este cuento se ha acabado. Si ha sido de vuestro agrado y os gustaría oír más, suscribíos a mi canal. Favoritos o likes son también bien recibidos. Y si queréis saber de qué tratará mi próximo vídeo, seguidme en mis redes sociales y os lo cuento. ¡Gracias!